CTVM, canal de televisión virtual del Magdalena Medio Hasta el barrio Los Pinos de la Comuna 4 de Barranca de Armeja se trasladó el cuerpo de bomberos ante el llamado a la comunidad por un incendio que se presentó al interior de una vivienda Alexander Díaz, comandante del organismo de socorro, expresó que la emergencia fue controlada y que no dejó ninguna persona lesionada Nos informan de un incendio, al llegar al sitio encontramos un conato de incendio en una habitación el cual es consumida una cama y el colchón en su totalidad Estamos indagando con las personas que viven en la vivienda a ver que pudo ocasionar este conato de incendio el cual fue atendido oportunamente por una máquina del cuerpo de bomberos y 10 unidades de nuestra institución Aunque las llamas solo lograron consumir elementos materiales el capitán expresó que el origen de la causa se establecerá mediante indagaciones con los ocupantes de la residencia Ahí toca entrar, es hablar con las personas de la vivienda y llegar a una conclusión La candela por sí, en una habitación no se va a surgir o no van a ser sola Tienen que haber unos componentes, en lo cual puede ser un cortocircuito puede ser una veladora de pronto dejada, ubicada en mal lugar Un recalentamiento de algo, alguna herramienta que hayan utilizado y la hayan puesto encima del colchón Algo, algo debió haber ocasionado este incendio Vamos ahorita a volver a dialogar con las personas, a ver que nos comentan Y pues afortunadamente no pasó a mayores Fue atendido oportunamente por el personal del cuerpo de bomberos voluntarios de Barrancaverme Por su parte Carlos Parsons, ocupante de la residencia, contó a los momentos de la emergencia Lamentablemente pues tarde nos dimos cuenta Se estaba encendiendo la cama en una habitación que estaba totalmente cerrada El único daño son de pérdida la cama y el colchón Y bueno, gracias a Dios no pasó a mayores Encontraba a mi padre junto conmigo y mi sobrino Y las mascotas de la casa, pero estábamos acá afuera compartiendo un rato Finalmente el Capitán Díaz reportó que en las últimas horas Otro incendio logró ser controlado al interior de un taller en el barrio Las Américas Al parecer cuando le realizaban reparaciones a un vehículo CTVM, canal de televisión virtual del Magdalena Medio Magdalena Medio CTVM, canal de televisión virtual del Jaume afuera compartió el gráfico